Ahora sí, también ocurrió algo maravilloso con el equipo que tenía los Petos Rojos que partió en el primer partido de 10 minutos, 7 estuvieron instalados en el campo contrario pero con una jugada bien definida perdieron 1-0 pero de esos 10 minutos estuvieron 7 acá pero después se desvanecieron el equipo verde que probó algo que también puede ocurrir se instaló con 3 hombres fijos en punta donde partió la cancha más o menos como en 2 y creó muchos problemas a todos los que estuvieron entonces ustedes tienen que asumir si me instalan 3 compadres, punta, punta obviamente mis laterales no van a poder pasar tanto porque hay que cubrir porque si el Álvaro, y no hay mala onda porque yo creo que está bien en el espíritu delantero pero si tú tenís la mente fría si tú tenís la mente de Messi y no la de Suárez pun, se la pasáis para el lado del partido pero pensaste como Suárez, buscaste el golpe está bien, está bien, si eso está bien pero si pensaste frío y irí Messi o irí Iniesta toma, y ahí quedan entonces, ¿qué pasa? cuando se les vienen y se les instalan con mucha gente atrás ¿cómo se revierte eso? con la misma cantidad de gente pero con alternativas por las bandas ya, pusimos la misma cantidad no más, no más, si mano a mano weón es mano a mano, el loco te goció, lo goceante pero es mano a mano, no hay trampa entonces, si ellos tienen 3, nosotros 3 yo en el antito y abiertan las bandas para probar alternativas cosa que los locos, si salimos para el lado los que estaban cubriendo en el medio se empiezan a asomar nuevamente otra cosa, terminan muy pocas jugadas les gusta pichanguear, les gusta ya se fueron más tristes que la que esta algunos se fueron a hacer un Facebook pero tienen que aprender que cuando comience la competencia van a tener que tratar de jugar menos ¿ya? hay que asumir eso pero jugar mejor ¿ya? ahora hay que entender si también escuché por ahí una donde poco a poco sigan tirando para arriba sigan tirando para arriba, eso está bien hay algunos muchachos con hartos ripios con muchos ripios y tienen que tratar de aprender al fútbol si les sobra una pelota toquenla se ve menos feo tocarla al tiro que perderla ¿ya? porque cuando la pierdo siempre voy a encontrar una excusa que no tenía alguien al lado que estaban todos tapados que estaban todos marcados pero ¿qué pasa? yo tomo un balón Oscar limitado para el fútbol me llevo un balón ¿qué rato? si no tengo alguien al lado la mando lejos yo no voy a tratar de pasarme a alguien porque me la van a quitar y corro el riesgo que se vengan pero si la lanzo lejos van a ver a lo menos 5, 6 o 10 segundos que le van a permitir a mi equipo estabilizarse de una manera ¿sí o no? inclusive hasta el lateral es permitido ¿por qué? porque en el lateral el loco va a tener que tomar posición 5 minutos, 5 segundos va a gastar y en esos 5 segundos va a haber una posibilidad de ordenamiento otra cosa importante los córner ya salvo que no esté terminando el partido ¿ya? que no esté terminando el partido hay una jugada muy bien armada pero muy bien armada tiene que tener letalidad y la letalidad se provoca sacando al arquero al arquero del área chica es decir pelota del punto penal para adelante porque hoy día ustedes se fijan en las marcas y se produjo acá vean el fútbol ya no es la zona ni nada hombre a hombre que de repente si los árbitros se pusieran cuáticos cobran muchos penales porque están ahí en la disputa entonces si yo saco al arquero del área ¿qué puede ser? que yo centro pueda haber pivoteo y su compadre tiene un buen cabezazo como el que marcó Javier va a buscar al tiro el arco ya el arquero no va a estar escondido debajo de los tres palos va a estar salido muchachos ustedes quieren jugar a la pelota eso se entiende y acá hay una pega que nosotros estamos tratando de desarrollar que no es fácil vamos a tratar por todos los medios de ser lo más sincero posible con cada uno de ustedes hay un montón de material así como hay algunos que tienen bastante ripio hay algunos que están pero uff fantástico fantástico eso está bien yo estoy sumamente feliz